Este día surge en el año 2014, en mi propia casa. Como siempre mis hijos arrastraron muchos niños para la casa y a mí siempre me gustó cocinar. Decidí hacer un grupo donde emplearan el tiempo libre en algo útil, que aprendieran a comer sanamente porque a veces en los comedores de la escuela desechan el vegetal, desechan la fruta, la vianda. ¿Cómo se llama el taller? Taller de cocina de colobeco. ¿Y tú qué has aprendido aquí? A sembrar vegetales, a comer fruta. ¿Y te gusta el taller? Hace unos meses, Arside nos acogió aquí, y aquí entonces es donde realizamos estas actividades. Sembramos, recogemos el fruto de lo que sembramos, hacemos viajes, hacemos conferencias sobre otros temas, como hace poco se hizo una conferencia sobre el agua, muy importante estuvo esa conferencia. Y así los niños y las familias se insertan también. Yo he aprendido a comer sana, también he aprendido a sembrar los vegetales, a cuidar la tierra, que de ahí salen los vegetales que nosotros nos comemos, toda la comida. Yo empecé con tres años y ahora tengo diez. Siete años y me está lleno. Los días que no venimos aquí, vamos al jardín botánico, al parquecito, en el Salud del 4 de abril fuimos a la playa. Han pasado bastante niños por aquí ya. Actualmente tengo 20 niños nada más. Este de mayo, día del campesino, por Niseti, por Sabino, en mi Vega no hay desmayo. Frente a mi abuelo no callo, mi estipe trabajador, mi abuelo que con honor deje en el surco la piel, que por Raúl y Fidel, llévalo de productor. ¡Aplausos! ¡Aplausos!